Bueno, cerramos esta etapa, diré, o quedó algún título más del diario ABC Color. Vamos hasta la otra, la contratapa que tenemos en deportes. Sí, señor, contratapa ABC Color, por supuesto aparecen los dos grandes. Por un lado vemos la imagen del festejo de Luis Zárate y por el otro lado del festejo de Diego Churín. ¿Por qué? Porque Olimpia y Cerro Porteño ganaron sus partidos correspondientes a la fecha 11. Cierre ya de la primera rueda, ¿eh? Sí. Y hoy continúa justamente con algunos partidos. Olimpia y Cerro Porteño venían de perder la fecha anterior, pero el domingo de Pascua se lavaron la cara al cierre de la primera rueda del torneo de apertura y que hoy tendrá al puntero Libertad en cancha con goles de Luis Zárate, Fernando Cardoso y Facundo Obrera de penal. El equipo franjeado goleó 3 a 0 a resistencia y se repuso de la derrota contra Guarani. Mientras el ciclón, y me imagino que está feliz Diego, se redimió frente a Tacuarí, aunque está muy descontento con el tema de la defensa. Con el tanto de Diego Churín y limpió esa imagen del 5 a 0 anterior ante Libertad. Pascua dice allá abajo. Sí, quiero preguntar algo. A veces me cuesta separar un poco ese rol de comunicador, ese rol de periodista, a los fanáticos. Yo soy de mi club, porque yo nunca negué mi club, Hugo. Y la gente que me está viendo por primera vez, quiero que sepa. Yo soy cerrista y sufro con mi club, no voy a negarlo. Y anoche sufrí nuevamente con el ciclón. Y creo que el 1 a 0 hasta fue inmerecido, Hugo. Hasta nos pudo haber empatado, ¿te acuerdas? Sí. Y fue un partido diferente también, Diego, por la ausencia de la gente, los hinchas de Cerro. Sí. Te digo algo, no tiene por qué afectar al resto. Eso fue a raíz de aquel encuentro entre Libertad y Cerro, ¿no? Sí. Pero no tiene por qué afectar al resto, a la familia. Yo concuerdo contigo, Che. Es directamente sancionar a la barra organizada, que es distinto. Yo no sé por qué se toman estos tipos de, en serio, estos tipos de decisiones que no tienen fundamento. Pero aparte, Hugo, le afecta al club por los ingresos, digo. Económicamente le afecta al club. Vale aclarar que esta sanción no afecta a nivel internacional. Es verdad. O sea, en Copa Libertadores sí Cerro puede llevar a su gente. Sí. Simplemente recordemos que por tres partidos fue su gente. Tres partidos, a nivel local. A nivel local. Imagínate. Tres partidos, entonces. No, entra plata para hacerlo ahí. Y de hecho, Diego, hace... En el partido Cerro-Barcelona, estuvo muy duro Ariel Martínez, que es el que está en el departamento jurídico. El exfiscal. El exfiscal, sí. Estuvo muy fuerte las declaraciones justamente contra los que tomaron la decisión contra el tribunal, en este caso disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Pero, de todas maneras, Diego, ayer fue fundamental la victoria de Olimpia y de Cerro. ¿Por qué? Porque Libertad tiene su partido hoy. Y Libertad tiene una diferencia muy importante. Creo que tiene 25. De hecho, después vamos a repasar la tabla de posiciones. Sí. Y Olimpia está con 19, Cerro con 20. O sea, si perdí a Olimpia hoy y Libertad ganaba este, y el siguiente ahí podemos hablar de otra cosa. Claro, se está alejando. Porque Libertad ya se despega del campeonato. Esta victoria fue fundamental para seguir allí pisando. Yo quiero volver por el comentario que hacía al inicio sobre este tema. ¿Cómo se rista? Quiero entender qué le pasa a la defensa del ciclón. ¿Por qué es tan vulnerable? ¿Por qué es tan débil? ¿Por qué no logra contener, pero en ningún partido, a los delanteros? Tú sabes que desde que salió Pulpito Duarte, Cerro estuvo desesperado en busca de un central, con Chiqui Arce. Sí. Se logró traer la Brock. Pero no se ve ninguna solución. Es raro. Una cuestión pendiente que tiene que mejorar ese reporteño a nivel defensivo. Porque le viene entrando pelota fácil. Sí, es verdad. Lo mismo pasa en Olimpia. Olimpia sí es más notable porque también futbolísticamente a nivel genérico no está respondiendo. Salvo ayer que... A ver, con todo respeto, resistencia futbolísticamente viene mal también. Sí, es verdad. Y ayer resistencia le cedió la pelota a Olimpia. 3 a 0. Prácticamente no fue rival para Olimpia ayer. Pero muchas cosas que mejorar, Sergio Orteman, en su equipo. Por eso digo, le viene muy bien la victoria a Olimpia, pero no sé si es un parámetro como para poder ilusionarse. Porque Olimpia viene de una serie de partidos donde los resultados futbolísticos y resultados numéricos no fueron de las mejores. Es verdad, concuerdo. Decir hoy que Olimpia, bueno, ayer le ganó resistencia, está bien, le ganó. Pero no sé si es un parámetro para decir, che, mejoró el equipo. Va a tener mucho trabajo Aguirre. Y lo de Saba el desafío está en defensa, Diego. En duda alguna. Bueno, ¿qué nos trae la etapa internacional del diario, en este caso el diario Olé de la Argentina? Que tiene varias noticias, por supuesto, en su portada. Clásico 0 a 0 en Rosario. Hubo más violencia que fútbol, Diego. El clásico rosarino, que es uno de los clásicos más... Más donde hay una buena concurrencia de público, ¿no? Y el fanatismo en Rosario es tremendo entre Rosario Central y, por supuesto, Inubles. Entre otras noticias, el pincha 1-2 versus pincha. El rojo es un polvorín. Perdió 2 a 1 con Colón. No puede creer lo que Almirón, con su nuevo DT en el palco, un flojísimo Boca, se fue silbado. Su rival ganó por primera vez en el torneo. Imagínate, Diego. Sí. Boca Junior de Ángel Romero. Estaba perdiendo 1 a 0. Sí. Mete a Ángel Romero el gol. Sí. El gol del empate, en este caso, para Boca. Y terminaba el partido ya. Los 90. Se iba. Casi 90 y tanto. Gol de Colón. Eso fue un baldazo de agua fría para Boca Junior que viene mal. Se le sacó a Ibarra. Asumió como DT Interino Errón, que es el director técnico de la reserva. Sí. Boca confirma a Almirón como su nuevo entrenador. Estuvo en el palco ayer con Juan Romano y Quilme. Y luego se da esta derrota. Realmente los hinchas de Boca estuvieron, pero curiosos el día de ayer. Y de hecho, tienen razones, Diego, porque el equipo viene jugando muy, pero muy mal. Y no viene encontrando los resultados. También vemos en la portada principal, por supuesto, a River Play. Rondón, la perfección. River se floreó en Parque Patricio con picos de fútbol. Total, se distanció en la punta y le sacó 10 puntos a Boca. De Michele y Feliz. Un partido grandísimo. Gran victoria de River 3 a 0 sobre Huracán de Argentina. El jugo argentino que está espectacular. A mí me gusta mucho. Bueno, y vos hablas que yo soy huituista cuando se trata de clubes argentinos, pero con relación a paraguayos. Yo ya te confesé que si a un paraguayo le va bien en Boca, yo me vuelvo recontra. Ahí le tenés a Romero, le tenés a Bruno Valdés. Bruno Valdés, aunque viene mal. De hecho, Bruno Valdés se la expulsó contra Monaga en la Copa. Quería preguntarte justamente, ya sé que he perdido Boca anoche, ¿verdad? Pero, ¿cómo le estás yendo a Romero? Romero, individualmente bien. Colectivamente mal. Ah, la gran 7. Colectivamente mal. Y de hecho, ¿sabes lo que pasa, Diego? Que a vos te puede ir bien personalmente. Sí. En tu propio rendimiento. Pero eso no se luce si tu equipo no viene encontrando resultados. Y te cito, tomo tu frase para argumentar de vuelta mi enojo con la defensa de Cerro. Jan es un arquerazo, Jan Fernández. Pero, ¿cómo te lucís cuando tu equipo jugando? Mira, su defensa hace aguas por todos lados. Entonces, tomo nomás todo expresión de lo que ocurre en Boca con Romero, que juega muy bien, pero colectivamente le va mal. Lo mismo le pasa a Jan. Su muralla no funciona. No. Y, a ver, vos podés ser un gran jugador, Diego, reitero. Pero si tu equipo no responde, tu juego no luce. Así de sencillo el fútbol. Sí, así mismo. Así de sencillo. No hay tantas vueltas en esto, ¿verdad? Claro. A mí me llama la atención el nivel que Boca está presentando. Cero juego. Pero, ¿será que hay brazos caídos también de los jugadores por lo que está pasando? La actitud cambió muchísimo. Ayer, por ejemplo, fue cuestionado un ex-jubolista de Luqueño, que hoy es delantero de Boca. Sí. Orsini fue muy cuestionado. ¿Por qué? Porque justamente de la entrega... Porque Boca estaba en ataque. Ajá. De la entrega a la pelota de Orsini tenía la oportunidad de convertirlo a ser algo más ofensiva. Perdió la pelota y ahí vino el contragolpe de Colón y, bueno, llegó justamente el gol de la victoria a propósito. Pero Colón fue, en este caso, su primera victoria en el campeonato y contra Boca. Eso es lo que más le duele a la gente también. Para cerrar un poco el comentario, aunque la comparación siempre puede ser muy argelugo, si trajéramos nuestro contexto, Colón, ¿qué sería? Pone el esportivo Luqueño, Guaraní, ¿qué sería Tacuared? Y es una especie de, así, de equipo, digamos... Bueno, sabemos que Colón en Santa Fe es uno de los grandes, ¿verdad? Sí. Pero a nivel nacional... El clásico, por ejemplo, es Colón-Unión. Sí. En Santa Fe. Pero a nivel nacional sería una especie así de Luqueño, Nacional, Guaraní quizás. A ese nivel estaría. Guaraní quizás, porque tiene mucha... El fútbol argentino, de hecho, todos sus clubes tienen mucha gente, ¿verdad? Quería cerrar nomás el tema de Colón. El técnico Colón es el Pipo Orozito, quien fue técnico de la victoria. Ah, mira. Sí. Y ayer ganó su primer partido Colón. Ante Boca. Primer partido, Diego, porque Colón está abajo. Y Boca está séptimo. Qué loco, Xerán. Terrible lo de Boca. ¿Y qué trae otro medio deportivo? Sport de España. Vamos a la etapa principal, justamente, de este periódico a nivel internacional. El jugador blanco le dio un puñetazo tras el partido ante Villarreal en el Bernabéu. Y Baena denuncia al madridista Valverde por agresión, justamente, dice, allí arriba, en esta etapa diario del diario, en este caso, del periódico Sport. También la principal portada de este periódico a rematar la liga. Vemos la imagen de Robert Lewandowski. Hoy Barcelona enfrenta al Girona y de ganar, Diego, se aleja bastante del Real Madrid. El Barça tiene en sus manos sentenciar el campeonato si gana al Girona y se coloca a 15 puntos del Madrid. Y Xavi reivindica al equipo y dijo lo siguiente, ganar esta liga es la hostia. ¿Te puedo decir en el término o en la tonada de español? ¡Decilo! ¡La hostia! ¡La hostia! Sí, señor, por venir de donde venimos, ahora no se puede fallar. Y te cuento, acá tengo la tabla de posiciones, justamente, Diego, del fútbol español. A ver. Y Barcelona actualmente, obviamente sin contar el partido de hoy, porque hoy juega Barcelona esta tarde ante el Girona, Barcelona tiene actualmente 71 puntos. Fíjate lo lejos que está el Real Madrid, que quedó con 59. El Atlético de Madrid tiene 57 y Real Sociedad 51 entre las principales posiciones, justamente, de la liga. Y hoy Barcelona, si hablamos ahora paraguaya, a las 3 de la tarde va a ser lindo ver este partido ante Girona. ¿Las 3? Las 3 de la tarde. Barcelona-Girona que, ganando Barcelona, está allí, ahí cerquita del título ya, de la liga. Muy bien. Esto es lo que ocurre en España, en el ámbito deportivo. Diego. Pero, frente a cámara. A ver, frente a cámara. Paso la mano. ¿Por qué me pasa la mano? Porque acertaste, aunque no acertaste el resultado, nos goleó Real Madrid, che. Yo te dije. O sea, no es que nos goleó, yo no soy Barcelona, pero yo dije que iba a ganar Barcelona. Terminó dando vueltas, eh, y se fue a la final de la Copa del Rey. 4 a 0. Está en su momento el Real, che. 4 a 0. Muy fuerte. De haber ganado Barcelona 1 a 0 en la ida, le dio vuelta de una forma inesperada. Sí, 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 qué paliza realmente, eh. Finalmente jugaron, ¿quién grita más fuerte? Olimpia y Cerro Porteño. Hugo, ya habló. Ganaron los grandes. Sí, señor. Fíjate ese grito allí, eufórico. Facundo Obrera, que metió de penal, y Diego Churín, que fue el autor del gol de Cerro Porteño. Bien, vamos a Mundo Deportivo ahora, del periódico español, por supuesto. También está en la portada principal la imagen de Robert Lewandowski, porque justamente esta tarde, a las 3 específicamente, juega Barcelona ante Girona. Qué lindo partido para ver. Misión más 15. ¿Por qué más 15? Porque de ganar Barcelona, reitero, se va a alejar del Real Madrid. Va a quedar a 15 de su acérrimo rival. El Barça quiere sentenciar el título en el Camp Nou, ganando al Girona y aprovechando el tropiezo del Madrid. Xavi, que sigue sin Pedri, De Jong, Dembélé y Christensen, que son jugadores importantísimos, dice que ganar la liga es extraordinario. Más abajo, Real Madrid. Valverde agredió a Baena, y este le denuncia el uruguayo, que justamente tuvo una gresca. Con Baena, jugador del Villarreal Madrid, que cayó ayer justamente contra este equipo. Entre las principales noticias del periódico Mundo Deportivo. Muy bien. Vamos al periódico Marca de España, que nos trae esta portada en Champions. En Champions, digo bien. Ves el miedo en la cara de los rivales, justamente manifestó el jugador Rudiger, el defensor alemán que actualmente milita en Real Madrid. Fue entrevistado por este periódico, justamente eso lo puede, la gente, la entrevista puede acceder a través de su página web. La principal portada, entonces, del diario Marca. Más abajo dice, y sigue el tema de Baena, que fue agredido por Valverde, supuestamente. Bueno, Baena, digo bien, del Villarreal, denuncia a Valverde por agresión. Ahí está, entonces, la principal portada del diario Marca. Vamos a hablar de los medios internacionales. Están bien sumando, por ejemplo, Clarín dice, esto que hoy ya estabas contando, Hugo, ¿eh? Boca, derrota con DT en el palco. Así es, estuvo Almirón en el palco de la bombonera allí, compartiendo mate con Juan Román Riquelme. Y no fue de las mejores noches de Boca Juniors, que sigue en la nebulosa futbolística. Y bueno, ahora Almirón va a tener el duro desafío de tratar de cambiar este chip o este momento poco airoso del equipo Ceneise, donde le tiene a dos paraguayos, en este caso Romero, Oscar Romero, digo bien, y Bruno Valdés.